Alianza Petrolera se prepara para un nuevo partido por Copa Bet Play este jueves, en donde enfrentará a millonarios en el Daniel Villa Zapata. La máquina amarilla espera superar a su rival y arrebatarle los tres puntos con el fin de lograr la clasificación. Venimos de enfrentarnos con ellos y seguramente la idea es poder proponer un partido inteligente, donde nos dé la posibilidad de ir en búsqueda de ese paso a la siguiente fase. Va a ser un partido muy cerrado, muy complicado, donde seguramente con inteligencia, con mucha paciencia, con mucha sabiduría entre el terreno de juego, los muchachos puedan sacar el partido adelante, que es lo importante en estos momentos. Los jugadores del cuadro aurinegro son conscientes de la situación del equipo y de la dificultad de este partido. Esperan atacar en la cancha y seguir con el mejoramiento del desempeño en la Copa. Sabemos de que viene nuevamente Millonarios, sabemos de que es un rival muy competitivo y bueno, que nosotros acá en Copa hemos venido bien. Tenemos que nuevamente ratificar lo que veníamos haciendo anteriormente, que lo hicimos con Bucaramanga, que le dimos vuelta. Entonces ahora contra Millonarios aprovechar por ahí las opciones que nosotros generemos y aprovechar los desaciertos que ellos tengan en la parte de atrás. El partido se disputará este jueves en el Daniel Villa Zapata a puertas cerradas a partir de las 7 y 40 de la noche.